El Festival Romanza Acarabeguá presenta Música en 200 años La evolución de la música en el Paraguay independiente Estarán en escena Los Indios Macá Valente Elizabeth Binader Luz Orrego Oscar Javier Lescano Valente Cambaco Cue Jorge Ramos La Banda Peteque Peteque Grupo Generación de Villarrica Hagamos los dignos de aquellos varones Que todos lo dieron por nuestra heredad Los Compuesteros Alberto De Luque Conjunto Perurima Al despuntar la mañana Barrupeando la carreta Los Troveros Guaraníes Marcelo Rojas Los Soles de Carapehuá Carlitos Vera Cumbre Bohemia Kemil Yambay Y los Alfonsinos Apoyan este emprendimiento Instituciones Entidades Empresarios y amigos Que auguran la prosperidad cultural del Paraguay Sábado 10 de diciembre A las 21 horas En el Polideportivo del Colegio San Alfonso Con entrada totalmente gratis Festival Romanza Acaratehuá Tercera edición Pueblo Vuelta Un saludo Pueblo